Buenos días, alumnos del noveno grado. Quiero compartir con ustedes una pequeña historia. La mente de Carlos da vueltas sin parar mientras hace sus deberes. Nunca lograré aprobar este examen de historia, piensa. Mi padre tiene razón, soy como él, nunca haré gran cosa en la vida. Distraído, baja la mirada y piensa en lo flacas que son sus piernas. Uf, se dice, seguro que el entrenador de fútbol no me deja ni intentarlo cuando vea lo poca cosa que soy. Julio está estudiando para el mismo examen de historia que Carlos, y tampoco es un amante de esa asignatura. Pero aquí se acaban las similitudes. Julio tiene una actitud completamente diferente. Es más probable que piense, bueno, historia otra vez, vaya palo. Menos mal que me luciré en la asignatura que me gusta de verdad, las mates. Y cuando Julio piensa en su aspecto, también es mucho más positivo, aunque es más bajo y delgado que Carlos. Y es probable que Julio piense, tal vez esté delgado, pero corro bien, seré una buena incorporación para el equipo de fútbol. Todos tenemos una imagen mental de quienes somos, qué aspecto tenemos, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, empezando nuestra más tierna infancia. El término autoimagen se utiliza para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de nuestra autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras personas y nuestras experiencias vitales. Esta imagen mental construye a nuestra autoestima. Todos tenemos problemas con nuestra autoestima en determinados momentos de la vida, especialmente durante la adolescencia, cuando estamos descubriendo quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. La buena noticia es que, como la imagen que tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo del tiempo, la autoestima no es algo inamovible ni fijo de por vida. Así que, si sientes que tu autoestima no es todo lo alta que debería de ser, puedes mejorarla. Antes de que una persona pueda solucionar más problemas de autoestima y construir una autoestima sana, es útil saber en primer lugar qué podría estar causando esos problemas. Dos cosas en particular, cómo nos ven o nos tratan los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos, pueden tener un gran impacto sobre nuestra autoestima. Los padres, profesores y otras figuras de autoridad influyen en las ideas que desarrollamos sobre nosotros mismos. La autoestima puede ser positiva y negativa, si es positiva, la persona es responsable, acepta que posee control sobre su propia vida, actúa con responsabilidad. Sin embargo, si la persona tiene autoestima negativa, se siente fácilmente atacado, sufre miedo, ansiedad, se siente insatisfecho, no tiene proyectos de vida. Todas las críticas que recibe las toma en forma negativa. Aquí vemos una hermosa flor que tiene cinco pétalos. Dentro de sus pétalos están los cinco pasos que debemos de seguir para mejorar la autoestima. Amarse a ti mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida.